Entonces, yo por mucho tiempo me sentí culpable. Me sentí culpable por la primera noche que nosotros tuvimos donde él me viola. Y no me parece extraño que él no sepa, ya a esta altura no sepa, y le dé igual si yo tenía 18, si tenía 15, si tenía 14, si tenía 16. Porque él en esa época estaba destruido emocionalmente. Era una persona depresiva, Juan. Escabeaba todo el día, fumaba porro, estaba fumado las 24 horas del día, no me extraña que ni él sepa. Y después otra cosa muy importante. Cuando yo me levanto de esa noche, que voy al baño, me doy cuenta de lo que me hicieron, tengo un terrible chupón acá, tengo dos grañados en la espalda, me levanto desnudo, y ahí me doy cuenta. Pero ¿qué pasaba? Yo todavía no tenía una reconstrucción psicológica. Chicos, yo pedí ayuda recién a los 25 años recibí mi primer terapia. 25 años tenía cuando decidí pedir ayuda por primera vez. Mi cabeza, a los 14 años, era un lío. Yo venía golpeado, venía golpeado de todos los otros abusos. Y no, no le dije, no le pregunté de qué me hiciste. No le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. Yo no quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador. Yo prefería ser sumiso ante él. Yo lo entiendo hoy como adulto, ¿no? Yo esto te lo estoy diciendo como adulto y con años de terapia. Siempre me culpé. Siempre, siempre, siempre. Pero ya no más. Porque esta cruz, ¿sí? No me corresponde a mí. El peso de esta cruz le corresponde a otra persona, a otras personas. Yo no tengo por qué más cargar con esta cruz. No es mía. Ya no es más mía esta cruz. Entonces, sigo con eso. Perdón que me ponga así emocional, porque me tengo que poner en un lugar donde no quería. Yo hoy estoy rompiendo la palabra que le di a mis terapeutas. De tomarme una especie de licencia por 10 días para estar 100% concentrado en el tratamiento. Y estoy acá, de nuevo, hablando de este tema con ustedes. Y de nuevo, poniéndome en un lugar que yo no me tengo que poner. Yo no tengo que aclararte a vos nada. Yo no tengo que sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así. Pasaron y fue así. Entonces, yo nunca le dije que me había violado, ni le pregunté qué había pasado. Y como él vivía la vida, calculo que tampoco lo tomó como una violación. Porque vaya a saber lo que me hizo. Lo que quiero decir es que su vida estaba muy descontrolada en su momento, más que la mía. No me extraña que se le mezclen las cosas. De los 14 años hasta los 15, 16, casi 16, fue una tortura psicológica. Porque era atacarme psicológicamente para tenerme en la cama. Y como que yo siempre fui un pedacito de carne en esas épocas. Solamente nos juntábamos para eso que ya saben, para tener relaciones. Entonces, fui como un fantasma. Y me lo hizo saber, me lo hizo saber. De muchas formas me lo hizo saber a los 14 años. No voy a dar detalles, pero fueron formas de actuar muy crueles. Para lograr que yo vaya siempre a la cama. Lo entiendo, vuelvo a repetirlo, esto lo entiendo hoy como un adulto. Nunca, nunca se dio cuenta de lo que me hizo. Y escucharlo en una entrevista hablar de eso, para mí es fatal. Entonces, cuando se logra esa relación, si se puede decir así, de novios, fue a los 16. Entonces, para mí, me marcó de por vida de los 16. Yo lo sentí muy grave, porque él a los 16 es donde se mete sentimentalmente. Donde se mete en mi cabeza y donde se mete acá. Si bien, sí es un gran daño lo que me hizo a los 14, sí está mal. Pero yo sentí más grave lo que él me hizo a los 16 que lo que me hizo a los 14. Por eso, acá es donde yo les digo a ustedes que necesito más ayuda. Necesito más años de terapia, porque yo todavía no logro entenderlo. Me explico por qué yo veo menos grave lo que me hizo a los 14 y veo más grave lo que me hizo a los 16. Para mí fue gravísimo lo que pasó de los 16 en adelante. Porque hizo algo que no hizo, que no hicieron los otros. Los otros no jugaron con ese jueguito de novios, de te amo, de lograr, ¿viste? Lograr eso fue más parental el juego que hicieron los otros cerdos. Pero él se metió de una forma nueva que yo no conocía. Entonces, cuando yo le digo en la nota de audio, te metiste con un chico de 16 años, es porque esa época fue donde él, nada, donde estuvo la propuesta de ser novios, donde empezaron las canciones de amor, las dedicatorias, los saluditos. Él me empezó a aclarar con algunos amigos. Empezó a mostrar un poco más. Entonces, esa época para Pimby fue importantísima, porque yo creí que él me había aceptado. Por eso es que yo le hago mención en la nota de audio, lo de los 16, y no hablo para atrás. Porque si tendría que hablar para atrás, yo tendría que haberle mandado una nota de audio, mandándolo bien a la concha de su madre. ¿Sí? Obvio que fue irónico. Obvio, ¿cómo quieren que hable? ¿Cómo quieren que hable? Hola, Juan, ¿cómo estás? No. Me salió de adentro. Fue una noche en donde yo le escribí a todos mis abusadores. A todos les escribí. Y repito, él no quedaba exento de eso. Entonces, cuando yo hablo en esa nota de audio, estoy haciendo hincapié en un tiempo. En un tiempo que para mí fue marcado de por vida. Porque me marcó de por vida. O sea, yo después de eso, con los años, ¿no? Como siguieron los años después, más adelante. A mí me costó muchísimo volver a tener una pareja, a dejar que alguien me conociera. Siempre me sentí engañado. Después, cuando ya me hice mayor y empecé a conocer personas adultas, de adulto a adulto, me costó muchísimo. Mucho me costó. Volverme a enamorar, volver a sentir un te amo genuino. En fin, me ocasiona un trauma, en breves palabras.